Mira esta historia. En solo dos meses una banda habría cometido al menos 30 violentos asaltos que afectaron mayormente a los clientes y a los empleados de distintos servicentros. Se hacían llamar los Al Capone Clay, en honor a dos de los más famosos criminales de la historia. Tenían su base de operaciones en el corazón de Ñuñoa y a solo metros del Estadio Nacional. El reportaje de Pablo Álamos nos cuenta ahora cómo actuaban y cuáles fueron los errores que permitieron su detención. La historia dice que fue uno de los criminales más temidos que ha visto el mundo su nombre Al Capone. En la misma época una pareja de delincuentes alcanzaba fama gracias a los distintos asaltos que protagonizaron. Uno de ellos se llamaba Clyde. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro país? Bonnie Parker, waitress. Es que en estos pasajes hubo un grupo que decidió tomar esos dos nombres y bautizarse así. En cuanto a violencia no se quedan atrás en solo tres meses. Cometieron al menos 13 asaltos y podrían ser más de 30. De Ñuñoa al mundo ellos son los Al Capone Clay. Conversación coloquial de una tarde de verano entre dos jóvenes. Uno se encuentra en Barcelona, el otro en medio de la población exeguel González Cortés a metros del Estadio Nacional. Andamos viendo unas pegas. Pero todo bien. Oye, dime, dime. El Pablito está preso, el primo es que era alto. ¿Quién? El Pablito, cuando salió en la tele con nosotros, cuando se fue en Cana y era en Perse, no le mandó a nadie. Y a ti, ¿no? Aquí él lo chocó al Polo, al Polo, hermano, yo le libré y al Polo lo chocó a la segurita y le lluvió a un... Oh, la mejor bolada, ¿no? Los Power Rangers. Se pusieron al día esas pegas de las que hablaban no son trabajos, son delitos. Cada vez que les iba bien y no había novedades, es decir, alguien detenido, se sacaban una foto, la subían a redes sociales y daban gracias a los santos a los que se encomendaban. No son de estudiar los lugares donde atacan. Lo de ellos es más parecido a cómo actúan las jaurías. La mayor cantidad de ladrones, mayor su campo de acción. Le robaban a todos aquellos a los que pudiesen alcanzar en un solo lugar. Podían transformar en víctimas, por lo bajo, a ocho personas. Ellos efectuaban robos con intimidación en distintas comunas, digamos, en Ñuñoa, Providencia, en Macul, la Florida, en la zona sur, en la zona norte de Santiago, es decir, su espectro era bastante amplio. De los hechos que se les puede atribuir, algunos ocurrieron en los mismos días o en días consecutivos, es decir, en una banda bastante activa porque sus hechos se cometían casi todos los días. Es muy habitual que tú ya ves muy poco nacional, muy poco chileno trabajando en estos establecimientos. Es por lo mismo, hay un temor latente. Ya hay muchos extranjeros, gente que viene llegando, que se ven sin mayores opciones más que trabajar en este tipo de locales, asumiendo también todos los riesgos que esto lleva. La racionalidad no era parte de lo que según sus propias declaraciones consideraban un juego. Cuando iban decididos era poco lo que se podía hacer para intentar impedir sus robos. ¿Por qué llevarse solo algunas bebidas energéticas y se las podían llevar todas? ¿Resistirse? Mejor no serlo. Según el análisis, las armas que portaban en sus asaltos resultaron ser todas reales. Meses. Estuvieron revisando denuncias partes policiales para llegar a la conclusión de que se trataba de los mismos personajes. Aquellos que en redes a veces hacían llamar los Ñuñoa, les gusta aún más eso de Al Capone Clayton. La labor investigativa se desarrolló en poder individualizarlo, establecer quiénes eran y su participación en cada uno de los hechos. Se ven repetitivamente en todos los hechos este grupo. Si bien es cierto que en algunos hechos participan más personas, en algunos menos, siempre se entiende que son personas que se conocen, se relacionan a través de las redes sociales, se ubican, es decir, existe alguna relación de familiaridad entre ellos. La voz se fue corriendo entre los trabajadores de los servicentros. Si Al Capone operaba mayormente en Chicago, si Clyde y su pareja sembraron el terror en Texas, Michigan y Oklahoma, ellos lo hicieron en el sector oriente de la capital. Recordar que los habían tildado de prolíficos. Cometían al menos un asalto diario. En su base de operaciones, ubicada en Ñuñoa, salían a Providencia, La Reina, La Florida, Macul, Recoleta. También utilizaban destornilladores de gran tamaño. Si alguien osaba prestar resistencia, no tenían problema alguno con enterrarlos. Si se podían quedar con los autos de los clientes, aún mejor. Después subirían sus trofeos a Internet. Manos arriba. De ahí, una vez más, a la demostración de su poco raciocinio. No era solo robar. Causaban el mayor daño posible en la tienda y se iban. No son cigarros los que se roban. Es la salud mental de todos los que diariamente tenían que trabajar ahí. Después de todo eso, nosotros seguimos trabajando. Si nos asaltan a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, nosotros tenemos que terminar el turno y seguir trabajando. Ahí vuelve el trauma, ese miedo, estar latente, mirando quién entra, cómo caminan, cómo... Todo. Está pendiente de la persona que viene. Piensa que todos vienen a hacerte daño. Uno siempre entra con otras expectativas. Uno siempre piensa que dentro de los locales va a haber algún guardia. O va a haber alguna seguridad que esté como más acompañándolo a uno. Y no es tan así. Si mal o bien, igual tenemos gente de los carabineros que van a vernos una o dos veces en la noche. No es suficiente. Por culpa de este tipo de delincuentes, en el 2018, un total de 321 empleados ligados a la industria del comercio fueron atendidos en la Asociación Chilena de Seguridad Producto de Enfermedades Profesionales de Salud Mental. Cerca del 60% a causa de la exposición a la violencia. El trabajo ejercida principalmente por los asaltantes. El trabajo ejercida principalmente por los asaltantes. Ese consejo de viajar fuera no fue tomado en cuenta. Tras nueve mesas de investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y llevada adelante por personal de la SID de la 19 Comisaría de Providencia, el pasado 21 de junio se ejecutaron distintas órdenes de detención, huellanamientos en la población Ezequiel González de Ñuñoa, en Macul y en Pudahuel, lo que permitió la detención de varios de los integrantes de los Alcaponeclay. Lo que hay que entender es la acción. Cuando existe una intimidación, una violencia, el impacto que le puede producir a la persona es mayor, aunque le hayan sustraído un celular, indistintamente al costo. Nosotros lo que buscamos, de alguna manera, es controlar, disminuir, que este tipo de situaciones ocurran. Y por lo demás se ocurren, los delincuentes tienen que tener claridad que los vamos a seguir persiguiendo. ¿Te sorprende a veces, tú como representante, me imagino que estás en contacto con los socios, aunque no sean tantos, la cantidad de asaltos o robos que se reportan diariamente? Es que es una cifra incalculable. Yo no te podría dar un dato duro, pero son muchísimos, muchísimos a nivel nacional. Claramente, nosotros los trabajadores de los combustibles, de las tiendas de conveniencia, estamos en el trabajo, o uno de los trabajos más peligrosos del país. Las empresas han comprendido que lo más importante son sus trabajadores. Se han firmado convenios para preocuparse de la salud mental de las víctimas. Se han realizado extensas investigaciones para terminar con la impunidad de aquellos a los que parecen importarles. Los Alcaponeclaid son un ejemplo de ello. Tras ser formalizados por 12 delitos, se decretó que sus integrantes fueran privados de libertad, no en Alcatraz, sino que en distintos centros del Sename y Santiago 1, respectivamente. El problema es que ya avisaron que con el tiempo volverán a atacar.